hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de solidworks y para ello he traído como ejemplo esta figura del lado derecho esta figura les voy a compartir en la descripción de este vídeo para que puedan descargar y practicar bueno empecemos venimos a vista planta y vamos a realizar un croquis vamos a empezar desde la circunferencia exterior de 160 de diámetro entonces colocamos 160 de diámetro ya y ahora sí vamos a recortar la circunferencia por la mitad ya que voy a utilizar la operación simetría para disminuir tiempo entonces vengo a línea punto medio y voy a crear una línea horizontal y una vertical ya y ahora voy a crear una línea vertical y ahora si procedemos a realizar todos los elementos de corte entonces vamos a realizar esta circunferencia de 36 de diámetro y va a tener una tangencia con la circunferencia entonces vamos a realizar una circunferencia de 36 de diámetro ya está vamos a proceder a ubicarle en entre las dos circunferencias que estén en modo tangente entonces venimos seleccionamos las dos circunferencias y colocamos tangente ya en el centro va tenemos una circunferencia de 18 de diámetro de 18 de diámetro y además tenemos dos paralelas que estas intersequen a la circunferencia exterior entonces posicionamos y eliminamos y eliminamos todo lo que nos sirve entonces necesitamos eliminar estos elementos y estos elementos ya además necesitamos este recorte que sean cuatro entonces venimos a matriz circular y seleccionamos el centro y nuestros elementos necesitamos los dos cortes y la circunferencia ya aceptamos todo de la parte superior vamos a eliminar entonces seleccionamos y eliminamos a ver en esta parte tenemos que utilizar recortar entidades para proceder a eliminar las partes ya que no todos los elementos necesitamos que se copien entonces eliminamos y ahora si procedemos a eliminar los demás elementos ya ahí estamos de forma correcta ahora si venimos a operaciones y extruir saliente vamos a extruir todas las operaciones hasta 25 ya que esa es la distancia que va a detenerse nuestro corte entonces vamos a seleccionar nuestros elementos y vamos a colocar una distancia de 25 y aceptamos ya ahora necesitamos prender nuestro croquis inferior entonces prendemos ya otra vez seleccionamos el saliente y vamos a seleccionar nuestros elementos nuestros demás elementos que componen la parte media y vamos a seleccionamos las partes a estas partes necesitamos que tengan una altura de 45 entonces vamos a seleccionamos la parte superior de 45 y aceptamos ya ahí está ya de forma correcta además también tenemos un recorte angular entonces para ello venimos a crear un nuevo plano es lo más fácil vamos a seleccionamos geometría plano y con respecto a la vista lateral vamos a proceder a crear la mitad de 37.5 entonces borramos y colocamos 37.5 y aceptamos ya y aceptamos y ahora si control 8 para posicionarnos y ahora si control 8 para posicionarnos en el plano y vamos a croquis y vamos a seleccionar desde el centro hacia la izquierda entonces tenemos un ángulo de 8 grados colocamos 8 grados colocamos 8 grados y aceptamos y ahora si procedemos a cerrar ya a este cierre le vamos a extruir una distancia de 75 pero de corte seleccionamos corte y vamos a darle 75 y aceptamos ya ya tenemos nuestro corte ocultamos nuestros planos y ahí está de forma correcta ya y ahora si nos hace falta colocar un taladrado en la mitad entonces venimos asistente de taladro y vamos a seleccionar un tipo de taladro refrentado y vamos a darle las medidas que nos mencionan 60, 40 y 16 de profundidad entonces cuando no aparecen las medidas aquí hay una opción que dice mostrar ajuste para el tamaño personalizado y aquí modificamos nuestras medidas aquí colocamos 40 la mayor de 60 y la profundidad es 16 y aquí colocamos 16 ya una vez que ya tenemos las medidas venimos a posiciones seleccionamos la cara y vamos a darle en el centro pero seleccioné mal necesitamos esta cara para que no esté de forma de forma con el ángulo necesitamos que esté forma en un lugar de 90 grados entonces acepto ya y ahí está de forma correcta ahora el siguiente paso es crear una simetría venimos a matriz lineal y seleccionamos simetría y ahora si seleccionamos la cara y los elementos la forma más rápida de sólidos y seleccionamos el sólido y aceptamos y ahora si control 7 y ya tenemos nuestra pieza concluida aquí me falta estos elementos de aquí a ver la operación ya ahí está de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós vamos a ver 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 vamos a ver